Me parece que la hueá está como un trombo, ¿por qué no se queda quieto un ratito? ¡Vete a cómodo, vete a cómodo! Dígame de renciar el magole ¿Sí, no? ¿Podés dejar de la merma el culo, Riego, por favor? ¡No, no quiero! ¡No, la concha de tu madre! Se viene, se viene la garra loca ¿Qué onda, amiguitos, mañana se vuelve a laburar? Se vuelve laburar ese nuke No, no, bueno, bueno Hay que ganarlo, hay que ganarlo así, boludo, pará, pará No, no puede ser No, mirá, estoy bajo el mapa Estoy bajo el mapa, amigo ¿Cómo? ¡Desaparecí! No, no, es que... No, no, es que... ¡Nope! ¿Para acá, me va? Y ahora... ¡Oh, haiteado! ¡Oh, oh, haiteado! ¡Oh, oh, haiteado! ¡No, hijo de puta! ¡Oh, haiteado, haiteado! ¡Oh, no! ¡No, no, boludo, callate, viste, que no... Lo perdimos No, 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 no traje Pasó por un túnel Pasó por un túnel Dije, no... Uy, 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 entró un túnel Entró un túnel ¿Se ha quedado como... ... olor? Sí Mal, boludo ¿Esto? Sí 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 Cuando me estoy... No me la contés Estoy siendo la... ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Porque te vi a mandar un sicario ¡Jajajaja! 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 ¡No te pasá! Tengo una bici loco, tengo una bici ¡Pasá, flaco! ¡No! ¡Jajajaja! Boludo tu puerta suena como una gaviota ¿Mi puerta? Sí A ver A ver Espera Great header Bueno, vamos de poquito No me saques afuera No No A ver, que le agarre el otro No, 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 no Deja de agarre el otro Vamos a hacer una falta o algo A ver, yo voy a agarrar otro lado Concha, toma Tato de miedo No le he ridiculado No Se lesionó Se lesionó Venga, vení acá la puta que te parió La parte más importante del sexo en tres temales No No Se enfoca Toma, malo Oso, 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 oso Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este No, me mata mi compañero Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr Hágase la luz Y la luz se hizo Ooooooooh Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Se me, se me ve Que pasa en mi vida, no me voy a apagar O, lave fuego, dame, dame fuego Dame el fuego de tu amor Vea como esquiva, esquiva, esquiva Y mata-fuego, mata-tavioni Que impresionante No sabes cómo pararlo Y se pone bata-tavioni NOOOOOO ¡Ah! ¡Qué tarda! ¡Córrela, córrela, córrela, córrela! ¡Córrela! ¡Súbrele a la rama! Ya, para ahora, para ahora. Quédate, quédate. ¡Some... ...body once told me the world is gonna rule me! ...quietante que tu hijo podría hacer con plastilina. ¡No! 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 El cinturón. Del padre encima, tipo doble verga que hay que tener. ¡Sí, sí, sí! ¡El pulpo le dice al chabón! No, le devol a mi hijo y continúa. Era un juego y le compró la expansión. ¡Era el DLC! Mi papá camina en horizontal. ¿Cómo en horizontal? ¡Se parta en la verga de la cinturonga! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡NOOOOOO! ¡Noo! ¡Ohhh撞aaa!! ¡Muna! ¡Hurigo! 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 ¡Kurkov! ¡Aah! ¡Cur忍 a capitulle. Si, porque no me cagaban las texturas entonces no me choqué, ¿no? Re fácil, ¿viste? Se teleportaba al final Bueno, gordo, nos vemos del otro lado Ah, me morí Ah, no, apareci Aparecí pero instamorí Se está riendo en mute el hijo de puta, mirá como se ríe en mute No puede ser, amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!